Mediante la ejecución de planes preventivos y de puesto de control en la vía San Alberto La Mata, personal de la seccional de tránsito y transporte logró la captura de Eider Vargas Garcías, de 26 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. La persona se movilizaba en un vehículo tipo campero de la ruta Guamalito-Medellín y al practicarle un registro se logró hallar en la modalidad de caleta, en la parte posterior debajo de los asientos, 63 paquetes de diferentes tamaños que por sus características físicas de color y olor se asemeja a la base de coca. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como persona detenida y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de la Fiscalía. El día de hoy queremos destacar una actividad operativa importante realizada por nuestra seccional de tránsito y transporte en el departamento, en el corregimiento La Mata, municipio de La Gloria, en donde se captura una persona de 26 años de edad, la cual transportaba en un vehículo tipo camioneta, modalidad caleta, 63 paquetes de diferentes tamaños con base de coca. Por tal motivo, la persona con los elementos y el material probatorio se dejan a disposición de la Fiscalía. Invitamos a que sigamos denunciando e informando a la línea de atención, 1, 2, 3 de la Policía Nacional. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.